Hola, les habla Pablo Medina. Queremos leerle algunos fragmentos de la carta que le enviamos a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde, la doctora Fátima Coronel. Es una carta a nombre de diversas organizaciones de la resistencia y además basándonos en el artículo 5, 31 y 333 de la Constitución que habilita a cualquier ciudadano o grupos de ciudadanos para hacer cualquier diligencia de carácter internacional. Basado en esos artículos, le enviamos esta comunicación que algunos párrafos dicen así. Por esta razón, presidenta del Tribunal Supremo, alzamos nuestras voces para apoyar al legítimo TCJ y al presidente de la República de Colombia, doctor Iván Duque, quienes respaldan la solicitud de extradición de Cabo Verde de los Estados Unidos por parte del narcotraficante colombiano Alex Zapp. Del mismo modo, queremos pedirles a ustedes, magistrados, que todas las solicitudes hechas por Baltasar Garzón y otros abogados contratados por el usurpador de la presidencia de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, quien también tiene una sentencia condenatoria de 18 años, considere que los documentos mencionados no se han presentado, ya que estas solicitudes no tienen validez o la calidad de procedimiento para formar parte del proceso de extradición. Nosotros denunciamos al gobierno de España, los señores Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, John Borrell, Rodríguez Zapatero y el Grupo de Puebla, por el delito de obstrucción de la justicia, generando demoras indebidas para que este proceso de extradición de Alex Zapp llegue a su fin. Este es el contenido básico de la carta que queremos que sea conocido por el pueblo venezolano. Con tan justas y oportunas peticiones, nos despedimos muy esperanzados en su favorable resolución. Y aquí están todas las firmas de venezolanos dirigidas a la Presidente.